Yo no soy Dios para venir a juzgar a nadie, a discriminar a nadie, me juzgo a mí. De una vez por todas, Fernando Carrillo revela sus preferencias. Salió del clóset. No cabe duda que así como el venezolano es el sueño de muchas mujeres, también resulta muy atractivo para algunos hombres. Pero, ¿qué piensa el actor sobre esto? Aunque no fue exacta su respuesta, Fernando Carrillo dejó a más de uno con la boca abierta después de revelar si la comunidad LGBT tiene esperanzas con él. Eh, sí, yo creo que, pues, no sé, no creo que ya a estas alturas, no sé, ya quién sabe. Posteriormente, él también modelo confesó que ama a esta colectividad, ya que ellos le han brindado un amor incomparable, al tiempo que manifestó que fue nombrado como el rey de la comunidad más grande del mundo, la del país azteca. Yo amo a la comunidad del LGBTI. Yo fui rey de la comunidad más grande del LGBTI del mundo, la de Ciudad de México. A la par, agradeció que todos sus proyectos hayan sido aceptados por todas estas personas, ya que de esa manera le han demostrado su apoyo incondicional. Entonces, fui rey de esta comunidad que toda la vida me ha dado tanto amor, me ha abrazado, me ha consumido mis proyectos, mis propuestas. Seguidamente, señaló que no está en sus manos juzgar a nadie, pues considera que solo Dios es el que puede hacer eso, por su parte, él se encarga de cuestionarse a sí mismo. Y yo no soy Dios para venir a juzgar a nadie, a discriminar a nadie, me juzgo a mí. Con respecto a si en sus inicios algunos productores le ofrecieron trabajo a cambio de cama, esto fue lo que compartió el controversial histrión reconocido por su participación en telenovelas como Rosalinda y Abigail. Cuando yo comencé en el medio artístico, no me daba cuenta de quién era, pero bueno, 18, fresquito, lindo. De repente había productores que me tiraban la onda. Estas declaraciones causaron varias reacciones, por ejemplo, la del presentador Luis Alfonso Borrego, quien afirmó que el venezolano es un hombre que tiene muy claro lo que siente por las mujeres, pero al mismo tiempo reconoce que aquellos que tienen otras orientaciones también lo admiran. Es un hombre que sabe que le gustan las mujeres, que disfruta estando con las mujeres, pero también a la misma vez él conoce y reconoce que la comunidad LGTBQ también lo admira a él y él los quiere, los admira. Por su parte, Maribel Guardia acotó que Fernando es un hombre muy seductor y coqueto, pero ¿cómo sabe la actriz esto? ¿Acaso le consta? Fernando es un hombre muy seductor y muy coqueto. ¿Te consta? Finalmente, la también cantante puntualizó que definitivamente Carrillo es muy masculino y que no habría ningún problema que a este le gustaran los hombres, aunque no sea así. Es un hombre muy masculino y la verdad no tendría nada malo que fuera gay, pero no lo es. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.